El ministro de Historia Militar, el ministro de la Defensa, René Francis Melino Monroy, entregó un nuevo lote de chalecos y cascos balísticos a la Fuerza Armada. La entrega asciende a mil chalecos valorados en 450 mil dólares y 150 cascos, cuya inversión fue de 57 mil dólares, para mejorar las capacidades de los elementos que trabajan en la guerra contra las pandillas. Se les va a entregar todo el equipo de protección de la Fuerza, a todos los miembros de la Fuerza Armada, y no incluye solamente chalecos y cascos, sino también armamento, otros dispositivos. Estos son los cascos y los chalecos balísticos que el gobierno de El Salvador está entregando a los elementos de la Fuerza Armada. Como parte de la fase 3 del Plan Control Territorial, denominada Modernización, hemos podido comprobar la calidad de estos equipos. Una armadura moderna y especializada de uso militar, que además significa la dignificación de los soldados. Ese casco está diseñado para que en su parte frontal se coloquen los visores nocturnos o los binoculares, según sea el caso, en su extremo se puedan colocar las cámaras para que el soldado vaya anticipadamente conociendo qué es lo que está al frente. Atrás va alguien que va leyendo todo lo que la cámara le va proporcionando. El ministro de la Defensa explicó que también se ha comprado equipo de protección de la Fuerza para las tareas en alta mar. Al caer al agua comienzan a emitir una señal, que esa señal hay un sistema mundial de socorro que detecta la señal de donde se está emitiendo y de esa forma se activa el sistema mundial de socorro para ubicar a la persona que haya caído en ese lugar. Es decir, que no solamente es el chaleco para la parte física, sino también esos otros dispositivos que anteriormente eran soñados. Desde la implementación del Plan Control Territorial se han entregado más de 5.000 chalecos y más de 2.000 cascos balísticos, que suman una inversión de 3.5 millones de dólares. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Durante los tres años de mandato del presidente Nayib Bukele se ha brindado total apoyo a los elementos de seguridad de nuestro país, equipándolos con armas e implementos de alta tecnología que han ayudado a ganar la guerra contra las pandillas. Drones para realizar patrullajes aéreos, con cámaras térmicas y de mayor alcance, son utilizados por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Armas de última generación, chalecos antibalas y vehículos todoterreno son parte del equipamiento que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha proporcionado tanto a la Fuerza Armada como a la Policía Nacional Civil, desde que inició el Plan Control Territorial y en el vigente estado de excepción. Todas estas dotaciones han sido clave para llevar avances importantes en la guerra contra las pandillas. El gobierno del presidente Nayib Bukele recientemente entregó a la policía 1.000 fusiles, 1.000 pistolas, 3.000 chalecos antibalas, también microbuses para la policía científica, con la que podrá realizar patrullajes inteligentes con tecnología LTE. Además, esta semana se entregaron 100 vehículos que fueron decomisados a estructuras criminales, pero ahora están en manos de los elementos de seguridad y así combatir a los delincuentes. El equipamiento de las fuerzas de seguridad continuará como parte de la fase 3 del Plan Control Territorial, denominada Modernización. Y siempre en temas de seguridad, la eficacia del Plan Control Territorial y el régimen de excepción permiten a El Salvador seguir sumando días sin el registro de asesinatos. En su cuenta de Twitter, la Policía Nacional Civil confirmó, finalizamos el jueves 8 de septiembre con cero homicidios en el país. Este es un momento histórico sin precedentes, en el que la población salvadoreña se encuentra recuperando la seguridad que por años le fue coartada. Y el Gabinete de Seguridad reveló detalles sobre los resultados más recientes de la operatividad y las acciones policiales que se realizan en conjunto con la Fuerza Armada como parte de la guerra contra las pandillas. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que en todo el país y hasta las últimas horas, los operativos desarrollados registran la captura de más de 52 mil terroristas, incautándoles más de 1.700 vehículos que usaban para cometer ilícitos 1.150.000 dólares en efectivo y más de 6.200 kilos de diferentes drogas, en su mayoría marihuana. El Salvador da pasos sustantivos hacia su pacificación a través del Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Sus innegables resultados ponen al país en el escenario internacional como referente no solo de sus ciudadanos, sino además de otros países y organismos. La experiencia salvadoreña en materia de seguridad está en el radar de otras naciones y organismos. El que instituciones internacionales de gran trascendencia como la ONU haga revisión de sus alcances y resultados pone de manifiesto un reconocimiento al trabajo realizado, considera el analista político Walter Araujo. El concierto de naciones que ven ahora a El Salvador como un referente en el trabajo de seguridad incrementa y pone de manifiesto la transformación del rostro del país a través del esfuerzo llevado adelante por el gobierno. Evidentemente el hecho de que vengan, reconozcan lo que en materia de seguridad está alcanzando El Salvador es importante. Estos son los mensajes positivos que van a trasladarse en lo que queremos todos los salvadoreños, en ser reconocidos en el mundo de nuevo. Para el analista político es importante resaltar además el unánime apoyo manifestado por la población a la estrategia de seguridad actualmente impulsada, de acuerdo al más reciente estudio de opinión desarrollado por Sidgaluc. 95% de acuerdo con el régimen de excepción, 2% mejor no opina, no quiere opinar, 3% en contra. Entonces, ahí está. Y ellos dicen que es mentira. Ellos confunden el análisis de lo que es una visión electoral con lo que es una visión de país. Para el analista político, si ya la reducida y maltrecha oposición continúa presentando iniciativas para suprimir la estrategia de seguridad, en detrimento de los intereses de la población continúa avanzando hacia su desenlace fatal. La apuesta del gobierno para eliminar a los grupos terroristas ha sido apoyada por los diputados de la bancada de nuevas ideas desde sus inicios y continuará así hasta lograr el objetivo trazado por el presidente de la República, Nayib Bukele. Esto lo confirmó la diputada de la Asamblea Legislativa, Suez y Callejas. Si la solicitud de ampliar el régimen de excepción continúa llegando al Pleno Legislativo, esta será atendida y aprobada sin dudarlo, ya que de acuerdo a la diputada de la Asamblea Legislativa, Suez y Callejas, la guerra contra las pandillas es el inicio de la transformación del país. Hemos llegado a este punto de estabilidad. Tenemos que reforzar esa estabilidad para que se quede ahí y que no regresemos al punto cero en el que nos encontramos cuando inició el 27 de marzo todo el régimen. Además, la parlamentaria reiteró que la medida de seguridad tiene dos componentes importantes, legalidad y legitimidad por parte del pueblo salvadoreño. Está claro de que para poder prosperar necesitábamos primero tener este tipo de acciones y yo llamo mucho la atención también en el sentido que el régimen de excepción no es algo que nos inventamos nosotros, es algo que está dentro de la Constitución, es un mecanismo dentro de la Constitución de 1983. Lo que les anima a continuar ampliando el régimen y aprobando reformas para endurecer las penas y que los criminales paguen las condenas impuestas son los excelentes resultados obtenidos. Solo en régimen son más de 90 días y esto vale la pena también poder reconocerlo porque al final la violencia social en El Salvador está ligado a las pandillas, los homicidios diarios están ligados a las pandillas y asimismo hemos visto reducción de más de un 33% de feminicidios que también estaban ligados a las pandillas. El trabajo que se inició desde el gobierno, de la mano con el legislativo para combatir la criminalidad, durará en el tiempo y permanecerá hasta colocar al último pandillero tras las rejas. Ese es un compromiso adquirido con los ciudadanos que por décadas sufrieron los embates de los grupos terroristas. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. La Fiscalía informó sobre la detención de cuatro sujetos que engañaron a una persona al solicitar la información privada sobre sus servicios médicos, logrando obtener el número de cuenta bancaria para depositar un supuesto pago, pero le sustrajeron el dinero que tenía la víctima. La Fiscalía detalló, estos sujetos le enviaron un link a la víctima para facilitar el depósito del dinero por los servicios médicos prestados. Sin embargo, fue una trampa para hurtar 9.200 dólares de la víctima, cuyo dinero fue depositado en las cuentas de los imputados. Los detenidos son Gérald Armando Nieto Pineda, Isamar Abigail López Ramírez, César Alexander Lainez Pérez y Rigoberto Antonio Bodegas. Las capturas se realizaron en diversos puntos de San Salvador, Soyapango, Ciudad Delgado y Ayutubtepec. Y en más información, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que el proceso judicial en contra de Cifrido Alexander Orellana, conocido como Alex Omanzor, pase a la etapa de instrucción. La Fiscalía acusa al imputado ausente de los delitos de violencia contra funcionarios, proposición, conspiración y apología para cometer rebelión o sedición en contra del presidente de la República. A la audiencia inicial tampoco se hicieron presentes los abogados del acusado. No se pudo realizar la audiencia inicial, por lo cual el juez competente resuelve que pasa a instrucción con vista de requerimiento. No se pudo notificar en el aspecto de intimación hacia él, porque no se ha podido ubicar a dicho señor por este juzgado.